Después de casi siete años desde el colapso de la propiedad ubicada en la carrera 30 por calle 27, más conocida como la esquina de Rigoberto, por fin se iniciaron las labores de demolición de las ruinas. Se volvió a iniciar una conciliación con las tres partes, con los tres propietarios, para iniciar con la demolición del mismo. Posteriormente, contrataron a un maestro de obra, un oficial, para iniciar con las labores del desmonte de la cubierta, y ahí bajar al segundo piso para ir retirando poco a poco la tapia. Los trabajos se realizarán los próximos días, lo que generará algunos inconvenientes en la movilidad, pues esta esquina es el principal acceso hacia el parque principal. Sí, se le invita a la comunidad hurraeña a transitar por esta zona con precaución. De igual manera, la vía va a estar cerrada para el tránsito. De ser prudentes al transitar, porque esto es un trabajo que se necesita su tiempo, no se está metiendo maquinaria amarilla para evitar lo mismo, ya sean afectaciones a las viviendas vecinas, como grietas, fisuras, o demás desprendimientos que se puedan ver en la tapia. La realidad es que nosotros en este momento consideramos que ha sido una acción responsable. Definitivamente eso era un punto de alto riesgo, que en cualquier momento se desprendía material y le podía caer a cualquier persona, además de que todas las casas vecinas han estado sufriendo afectaciones. Nosotros incluso teníamos un cuarto arrendado de aquí de las casas vecinas y de ahí se desprendió una tapia adentro. Entonces, pues viendo tal afectación, nosotros estamos muy contentos de que por fin se hayan puesto en acción a arreglar este problemita. Valoramos el esfuerzo en desmontar el peligro que representan estas ruinas y pedimos a la comunidad precaución al cruzar por el sector, tanto a transeúntes como a los vehículos. La recomendación es tomar vías alternas y no infringir el cierre temporal evitando exponerse a un accidente.